What's up YouTube, como esta mi querida gente, secretario del canal de Mr. Psycho Blaykin Así como pudieron ver en el título, vamos a hacer la revisión y es el unboxing también de este producto de la marca TrueSpec En concreto es el modelo Security Friendly Tactical Belt Así es, aquí hay un cinturón táctico, pero vamos a ver si realmente merece que tenga ese nombre tan largo Este mismo lo pedí por Amazon y la verdad pues hay algunos muy buenos descuentos Así es que hay que estar muy pendiente de los productos, yo este ya lo tenía en la mira y ya cuando lo volví a checar tenía un muy buen descuento, así es que bueno, lo aproveché En este caso pues es en talla L, así es que vamos a ver si nos ajusta perfecto Vemos aquí algunas de las cualidades, la descripción que trae el empaque Está completamente, el 100% fabricado en lo que es un nylon que viene siendo muy resistente, tiene una hebilla que no es metálica de muy fácil y rápido ajuste, obviamente para los puntos de seguridad y nos dice que trae una bolsa interna, una pequeñita bolsa interna y pues nos dice que es pues cómodo para el uso diario Como lo comenté en videos anteriores en el que le he hecho también el review a cinturones de este tipo es que ya me volví lo que es fanático de los cinturones que no son de hebilla de metal y sobre todo que pues de alguna forma son como este tipo son un poco de lo que viene siendo este tipo de material que pues viene siendo cómodo, ligero sobre todo porque pues aparte del cinturón traigo un gran peso en lo que es la cintura porque traigo una fornitura entonces pues esto me va más que bien no es tan grueso como el que estaba utilizando por demasiado, demasiado tiempo que era un 5.11 vía metálica y obviamente más grueso lo que hacía pues que estuviera un poco más pesado estos son más livianos y la verdad ya he tenido la oportunidad de utilizar lo que es el de Proper, ProTactic e incluso los utilizo para la vestimenta casual no únicamente para mis turnos ya teniéndolo lo que es desenredado pues vemos que trae aquí la etiqueta de TrueSpec y aquí está lo que más me llamó la atención de este modelo en concreto esta bolsita interna y que está pues muy bien oculta pues nos sirve para guardar algunos objetos pequeños yo lo que realmente y para lo que le voy a dar uso es para tener una llave de esposas o candados de mano traerla pues oculta siempre pues está muy bien y obviamente no está de más traer pues algo así para cualquier situación pero podemos guardar inclusive pues un billete pequeño o alguna moneda pero pues obviamente esto ya está para utilización que cada uno de nosotros le vaya a dar aparte que trae esta cintilla que lo que hace como es una hebilla de plástico pues hace que se recorra para el mejor ajuste del cinturón ya para la forma de meterlo pues es la tradicional ingresa por uno de los extremos pasa y sale del otro lado y pues aquí está lo que les digo que tenemos este aditamento elástico que nos sirve muy bien para obviamente dar lo que es el ajuste porque aquí tenemos lo que trae el pantalón también la sección del cinturón pero pues muchas veces queda así queda así y pues llega a ser molesto entonces lo que hace esta cinta elástica es ajustar y tener la mejor comodidad para el momento en el que estemos utilizando nuestro cinturón aparte de que es como le dije súper súper liviano no pesa para nada y pues aquí yo le puedo llegar a comentar es de que pues este no es para meterle un peso yo sé que hay muchos compañeros bomberos, paramédicos, policías, soldados que pues muchas veces quieren poner lo que es pues aquí el carcás del arma traer un portalámpara, un bastón retráctil y no, este tipo de cinturones no están diseñados para tener este tipo de aditamentos es únicamente para traer lo interno y claro pues encima lo que ya viene siendo la fornitura, el cinturón táctico ya con todos los aditamentos que estemos utilizando así es que díganme que tal les pareció este video espero que les haya gustado en verdad a mí me hace mucha ilusión poder ya utilizar pues este cinturón por el tema de lo que es la bolsita vamos a ver que tal pues viene siendo lo que es la utilización y pues también vamos a testear más bien lo que es la marca TrueSpec así es que nos vemos en la próxima bye